Llevamos una semana con un montón de eventos aquí en el Congreso de los Diputados. Otro año más tenemos a las víctimas del terrorismo, con las banderas de España, con la rojigualda y con la sangre derramada de policías, guardias civiles, jueces, fiscales, prensa... Hoy al final aquí fuera, que es lo triste, ¿no? Las víctimas fuera del Congreso y los de Bildu ahí aplaudiendo dentro o haciendo como que aplauden. Y así para empezar, así para empezar como plato fuerte, el eurodiputado. Uxadeh, ¿cómo estás? Nosotros tenemos absolutamente claro que no vamos a estar dentro del Congreso de los Diputados con Bildu escenificando otro acto de cinismo, otro acto de insulto. Igual que hemos dicho que los indultos a los golpistas separatistas eran un insulto a los españoles, pues lo mismo, hacer un acto de reparación a las víctimas del terrorismo con Bildu, con los herederos políticos de ETA, es otro acto de cinismo. Y por tanto, nosotros nunca vamos a estar, vamos a estar siempre en la calle, en este caso con las asociaciones de víctimas del terrorismo, todas. Y nos alegramos, efectivamente, de que el Partido Popular, pues siguiendo ese ejemplo, pues venga aquí, aunque nos gustaría que efectivamente no colaborasen en ese acto de cinismo político. Les rogamos que el primero impede la seguridad sanitaria, pese a que a partir del otro día ya no hay que tener mascarillas en la calle, siempre y cuando nos guardemos un metro y medio de distancia, con lo cual les agradecería que sigamos las normas de seguridad sanitaria. Primeramente, a las doce, esperaremos a que acabe el carrillón del hotel, porque el año pasado no se pudo escuchar el discurso de la presidenta por culpa de eso. Y una vez que acabe, empezaremos con el discurso de la presidenta de la UET para pasar a hacer declaraciones. El primer aplauso por el relato de lo que va a ser el acto de las víctimas del terrorismo. Miguel, bueno, voy a aprovechar que te tengo aquí. Yo agradezco personalmente y como a UET y como a Paz el apoyo total y sin fisuras, tanto de Vox como del PP. Hoy han dicho públicamente que van a estar con nosotros, van a estar aquí fuera con las víctimas del terrorismo. Y la razón es muy clara, o sea, las víctimas del terrorismo no podemos estar dentro, entendemos que no debemos estar dentro. ¿Por qué? Porque Sánchez está gobernando con el apoyo de Bildu. Y tenemos muy claro que Bildu es ETA. Y nosotros no vamos a estar aplaudiendo a ETA. Y aquí en este país, o estás con las víctimas o estás con los terroristas. ¿Me das un minuto? Que ha que minuesa, que ha que minuesa. Que te conozco perfectamente. No te conozco, joder. ¿No me das diez segundos? Sí, hombre, sí. Ya estamos a punto. ¿Qué esperamos de Bildu? Yo le veo a usted que se aparta que no quiere hablar. No, no, no. Yo no me aparto nunca. Amigos de Bildu no me echan atrás. Yo leo todas las veces que sube un miembro de Bildu al estrado, leo vidas rotas. Y hay algo que leyendo ese libro he aprendido. Y es que la mayoría de las víctimas nunca dieron un paso atrás. ¿Y por qué ellos no condenan? ¿Porque les ha valido la pena? Mire, no, no, no. Vamos a ver. Fueron cobardes con las armas. Son cobardes con la palabra. Les derrotamos con las armas y la ley. Y les derrotaremos también con la palabra. Tenemos un gobierno, que es el gobierno por eso. Y eso lo van a llevar siempre encima. Y al final, aunque muchos socialistas quieran mirar para otro lado y decir que eso no es así, bueno, ahí están los datos, están los números y por desgracia está la realidad. Los únicos acuerdos que está cumpliendo Sánchez son los de los indultados, o sea, los de Esquerra y los de acercamiento de presos con Bildu. Mataron a tu padre y tu madre fundó la UBT. Habéis pasado por diferentes etapas, desde lo de estaba en su trabajo, como era militar pues le podían matar, algo habrá hecho, hasta que lo de Miguel Ángel Blanco. José Antonio Regalara parece que todos nos ponemos en la piel de las víctimas. ¿En qué momento estamos ahora? ¿De olvido? ¿De división? ¿En qué momento estamos ahora? Ahora estamos en un momento de arrinconamiento y de construcción de una falsa realidad en la que se pretende que el terrorismo ya no existe, entonces todo lo que ha hecho tampoco existe. Diputado, diputado, Kaque, Kaque Minas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un momento, un momento, solo. Hoy, al final, el PP va a bajar con las víctimas, ¿no? Sí, vamos a estar aquí. El tema es que la política de Sánchez ha sido un desastre, ¿no? De falta de respeto a las víctimas y de premiar a todas las personas que han estado atentando. Con lo cual hoy estaréis, estaréis, pero saldréis para que no nos olvidemos. Vamos a arropar, por supuesto, a las víctimas, a su memoria, y lo que pedimos es memoria, dignidad y justicia. Vamos a empezar sobre las 12 y 5, cuando acabe el carrillón del hotel. Quiero agradecer ya la presencia de todos los que nos estáis acompañando, sobre todo a las víctimas del terrorismo. Gracias al PP y gracias a vos, que desde el primer momento dieron un paso al frente y dijeron, sin ningún tipo de fisuras, que estarían aquí apoyando a la VT, apoyando a las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. ¡Marlasca, dimisión! ¡Marlasca, dimisión! ¡Marlasca, dimisión! ¡Sánchez, dimisión! ¡Sánchez, dimisión! ¡Vil 2-Z! ¡Vil 2-Z! ¡Vil 2-Z! Me gustaría comenzar este acto guardando un minuto de silencio por todas aquellas víctimas que desgraciadamente no están entre nosotros. Hoy nos encontramos aquí para conmemorar el Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo. Y sí, este año lo hacemos aquí, fuera del Congreso, porque consideramos que ahí dentro siguen sin respetarnos. Porque no se puede reivindicar dignidad para las víctimas y no hacer nada por evitar la humillación que suponen los actos de homenaje y recibimientos como héroes a los que no tienen otro mérito que la bomba lapa y el tiro en la nuca. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Yo creo que hay que estar siempre con las víctimas. No hay duda. Y además yo creo que a ningún demócrata le puede quedar nunca la duda de dónde debe estar. Me imagino que cada vez que hay un acto yo sé que esto es doloroso. Te he visto llorar. Te he visto llorar. O sea, tú lloras por tu hermano cada vez que pasa algo de esto. Es que eso no lo saben los de Bildu. Yo lloro muchas veces, pero yo lloro cuando hacen las comuniones sus hijos, cuando se casan, y su padre y su madre no pueden verlos. Pero evidentemente si estoy aquí en el Congreso con una bandera de España aquí y están tocando el himno de España y están nosotros, ellos dieron toda su vida por la unidad de España. Yo no le voy a servir de atrecho a esta gente en una foto para que se laven la conciencia. Eso está claro. Una estafa permanente. Y contra esa estafa hace falta una reacción nacional. Y frente a esa reacción nacional solo se puede producir con músculo. La gente tiene que saber que le va a costar algo sacar a este país del agujero en el que lo han metido. Mira, a mí me da vergüenza, me da enorme preocupación, porque no es solo ya la vergüenza, sino que es lo que va a pasar. Vamos a ver, hemos visto a Otegi decirle claramente a Sánchez hace tan solo unos días. Que ya es hora de sacar. Le dijo, vamos a cumplir lo que tenemos acordado. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que cumplir? Pues no hay otra que que ETA se salga con la suya. Es decir, la reivindicación histórica de la banda terrorista por la que tanta gente ha muerto, tanta gente ha sido secuestrada, tanta gente echada y expulsada del País Vasco, pero ahora esa banda terrorista se va a salir con la suya. ¿Dan miedo a los políticos ilegalizar a los que son amigos de los setarras o qué pasa? Pues eso parece, parece que no es políticamente correcto. No sé, porque, bueno, los distintos partidos que han estado gobernando, y alguno con mayoría absoluta, pero es verdad que ninguno... Hoy hay que estar aquí, ¿por qué? Por la memoria, por la verdad, por la dignidad. ¿Tú qué relación tienes con las víctimas? Yo represento a un colectivo que estamos formando, que se llama Veteranos del Norte, que somos guardias civiles, policías nacionales y militares, que nos estamos juntando ahora mismo en redes sociales para recordar a todas nuestras víctimas, por una vez lo primero, y lo segundo, para nosotros mismos también reivindicarnos, porque vivimos de primera mano, desde 1968 que mataban a Pardines, hasta el 2010 que mataban al gendarme, nos estuvieron matando y acosando en el País Vasco, y lo conocemos de primera mano. Pero ellos homenajean a Chávez Echevarrieta, el que mató a Pardines. Ellos homenajean al asesino, al drogadicto, al yonki. Efectivamente. Los requisitos que debe reunir un partido político para ser ilegalizado son todos los que cumple Bildu. Yo, personalmente, cuando era todavía presidenta de la UBT, le llevé al fiscal general del Estado más de 100 indicios para que los estudiaran y los investigaran. Creo que ya hay más de 200. Sí, te digo, la primera vez le llevamos 100. Volví a ir al año siguiente con otros 50 indicios demostrados, ¿no?, que no lo inventamos. Sí. Se quedaron en el baúl de los recuerdos, nunca se investigó nada, y no solo eso, sino que ahora están ahí dentro, en el hemiciclo, haciendo que representan a los españoles. Yo no quiero que me represente un partido que quiera ser de actor político, pero realmente es amigo de terroristas y asesinos. No quiero que me represente alguien así. ¿Es cierto que Marlaska os engaña? Marlaska os dice, voy a acercar a algún terrorista y no a nadie que tenga delitos de sangre. Por supuesto que nos ha traicionado, lo podemos decir fuerte, alto y claro, y hoy venir aquí a pedir justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.